Soy de la raza de once, soy poeta y con la tierra de mi patria mexicana. Soy de la raza de once, soy poeta y con la tierra de mi patria mexicana. Soy de la raza de once, soy poeta y con la tierra de mi patria mexicana. Soy de la raza de once. Soy como el águila real que solita se mantiene para la zona roja, decorando una serpiente. Soy de la raza de once, soy poeta y con la tierra de mi patria mexicana. Soy de la raza de once, soy poeta y con la tierra de mi patria mexicana. Soy de la raza de once.